Hola, yo soy Joaca y esto es el Kiwi Informativo. Kiwi Nauta, según dicen los centros de control de enfermedades y prevención de Estados Unidos, el virus del Zika es peor de lo que se pensaba, ya que se ha encontrado relación entre estos y otros defectos del nacimiento, además de la microcefalia, y se ha esparcido a lo largo del continente americano más rápido de lo que se esperaba. El Dr. Anthony Fauci, del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, dice que esperan que se hagan pruebas con vacunas en septiembre de este año, y dependiendo de los resultados, se harán pruebas más largas a partir de principios del 2017. Por lo tanto, en el mejor escenario, la vacuna estará lista para el público en 2018. Así que por ahora la mejor prevención es evitar contacto con mosquitos o evitar ir a lugares donde haya muchos mosquitos. Según la nueva evidencia, este virus afecta los cerebros de los fetos e incluso se han encontrado raros problemas neurológicos en adultos infectados. ¿Cuál es su opinión al respecto del virus del Zika, Kiwi Namco? Eso es todo por ahora, pero no olviden dar clic en las anotaciones de acá, pulgar arriba para apoyar el show, suscríbanse y síganos en redes sociales. Y no olviden visitar el Kiwi MX para más contenido. Bye. Dependiendo de los resultados, se harán pruebas. Lo siento. Kira, Kira. No olviden visitar el Poder. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Kira, Kira. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Kira, Kira.